En zona norte del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquesar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada full full. Comunicate al teléfono 1557-51-5776 o al 4502-8612. En Facebook, buscalo como guía de pesca de Doctor. Julio Alquesar te invita a pescar toda la variada de verano. Pagre de mar, patíes, dorados y bogas.